Hola amigos de youtube, aquí Manny me está comentando lo que va a pasar en este capítulo de hoy de Road to the Code nivel 30 o Road to nivel 30 básicamente del League of Legends Y bueno, han sacado un nuevo personaje, más conocido como Aatrox, que está un poquito OP, pero bueno, ¿por qué no me carga? ¿por qué no me carga? Quería comentaros una cosita, estoy a nivel 11, iré haciendo partidas, una partida cada nivel, así que a nivel 30 serán 30 vídeos más o menos, de hecho, estoy a nivel 11, hasta el 30 serían... A ver, estoy a nivel 11, hasta el 30, eso, 19, 19 vídeos que tampoco, hombre, serán de lo que dure la partida básicamente media hora, 45 minutos como nada, la última que puse Y... por lo demás, eh... voy a subir vídeos cada nivel, porque así no será tan pesado, quiero decir, ¿sabes? No será... ¿cómo decirlo? Eh... tan pesado, básicamente no será vídeos, 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 todo será vídeos, y a lo mejor estoy en el mismo nivel y todos son vídeos En el nivel 11, en el nivel 12, en el nivel que esté Voy a... cuando suba 30 os avisaré, y a partir de ahí haré otra serie, Roatu de Diamonto O algo así, más o menos, Roatu de... entraré en clasificatorias y todo el rollo, intentaré entrar con Tarmon Que, por cierto, les felicito desde... desde aquí, desde la otra... desde el otro lado de la pantalla, como ya lo he hecho en persona Por sus ciento y pico suscriptores o más Y... bueno... Eh... Nosotros vamos poco a poco Yo y vosotros, mis suscriptores, o los que veáis estos vídeos Iremos poquito a poquito, paso a paso, tampoco hay que precipitarse mucho Y bueno... Y yo tampoco estoy para gritar, porque son las... 12 de la noche ahora mismo, ¿sabes? No tengo nada más que hacer, que estoy viendo el directo de Chinchetto y grabando, así que... Mmm... ah, y... aquí, 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 por aquí Y mis padres, como son tan listos, pues me van jodiendo los vídeos Bueno, como veis, he cambiado el fondo de canal Cada vez lo iré cambiando a mejor, o a peor, no sé, depende Me estoy guardando todo, es por si acaso os gusta más uno o el otro No sé Y a ver lo que hago, pongo... hago un hashtag en Twitter y poned Y si queréis hacerme uno, hacedmelo yo encantado, o sea, lo mencionaré el ganador en... Hay algún tipo de concurso, pero eso yo más adelante Y lo mencionaremos, o en la serie, o en... un canal que se yo En esto mismo Y bueno, quería comentar, eh... Somos 27 ahora mismo, 27 para arriba Seguiremos cuando suba este vídeo Eh... os quería comentar una cosita Rápida Que... Como veis, siempre estoy con Garen La gran... Parte del tiempo estoy con Garen Es porque es un personaje que me gusta Y está bastante bien, ya me he acostumbrado Demasiado a él, creo yo Y de hecho, ya estoy a nivel 11 Tengo... Eh... 600... No, 600... 4.700... Eh... Espaditas Ouros Como lo queráis llamar Básicamente el dinero de... De este juego Y... Me quiero comprar Yorick Que es... Tipo... No lo he probado Pero creo Garen Igual cosa es Cuando lo pruebe ya Lo enseñaré Y bueno, a ver Me cago en la leche Voy partida jodida Controle Bueno, vamos Bien La Jatube Bueno, sí Pues ya... Ahora sí que me... Ahora ya la hemos empezado ¿Qué hago? ¿Sigo las de esto? ¿Qué? Yo prefiero comprarme vida No, no, no Heal O vida Eh... Por si no lo sabe Eh... Gente que no haya jugado Desde un principio Al LOL Y esas cosas ¿Por qué me ha dado Dos FPS? O sea que yo voy en mitad Cole, cole Dios Que lag Al final te acabas acostumbrando A los FPS Que van Pero... Puff Desde un principio Yo con el Apple Que voy a tope de FPS Sabes que Va bastante bien el Apple Juego fluido Básicamente Y aquí va... Párate Y no te fíes Y bueno Como ya veis Lo que no me gusta Del lado Vila No es el color Aparte de eso Pero no es el color Porque no ves lo que tienes delante Nunca O sea... Es como... Vale Ahora mismo Yo mismo Con el de... Con el que tengo en azul Podría mirar todo esto Pero con el que tengo aquí No Básicamente es eso Porque no me gusta ¿No ves? Ajala Vale Nani Ojos de pollo La llamamos Pero no la querían en clase La aprieto es Aprieto Y Vale Joder A la... A la niña esta Los huevos Vete a jugar Con tu osito A hacerle deditos Tocalo Para la gente Normal Por siempre Ya va a dar Ya va a dar Buena Ya está ganando Y me va a matar De hecho Creo que ya me ha matado Con una nueva lag ¿Por qué me va a dar Dos FPS Ahora ya Un poquito más fluido Venga Seis Vamos Vamos Que suba Que suba Que suba Que suba Venga FPS Es que vosotros no podéis En realidad Si va Pabilad Ya es hora de irse a dormir Y yo tengo Hambre Tengo las patas Estas ahí al lado Vale Para que Bueno Seguro diciendo Para que no haya jugado al LOL Si no sabéis Como hacer De subir De nivel de ataque En Sin el ratón Solo os digo Que es control Y la letra Del Hijo de puta Perdona por los sacos No me soporto Bueno Intentaré comprar Yorick Y me quiero sacar También la de Pentakill La skin De Pentakill De Yorick Que está bastante guay Si no sabéis Cuál es Ponedse en Google Imagenes Pentakill Pentakill Lo dejaré en la descripción No Seguro Me lo tallo Como antes Eh ¿Por qué me han matado? ¿Por qué mierda me han matado? Eh ¿En serio que viene esto ahora? ¿En serio tío? Un puto WhatsApp Fuck The police O sea Seguro que me cago en Hostia A ver 444 Esa cifra Mal rollo Cuando digo Help to the meat Es help to the meat ¿Qué habrán puesto? ¿Para qué te quieren? De hecho tengo las frases Hay que apuntar No sé por qué A ver Aquí está Tengo varios frases En inglés No por nada Si no ya que Por lo menos Hablar un poquito El idioma En lo que hablan Los demás ¿Sabes? Tú Pues te puede tocar Una partida Con un español Y tal Pero guay Vale Me encanta No, no, no Que no son olas de chillán Joder Mira Control E Y entra No os estéis mintiendo No os coña Es control Y la letra Tenía yo ahí Prender Y te daba Para este Chaval Hijo de Lo que no me gusta Lo que no me gusta Del de esto Son los Los ataques A distancia De hecho Si que me gustan Porque puedes matar A uno Detrás de una torreta Pero En este personaje A distancia Tienes Como mucho Prender Y porque Lo has puesto Tú Sabes que Subo un email Porque soy un pro Ay, mierda Mierda Torreta Torreta Mierda Tío Me cago En la puta Nadie hace Porque Me quedaba corto Vale A ver Ahora sí que puedo Comprar cositas Esto por aquí Vale Me estoy haciendo Si os queréis copiar De lo mío Podéis copiar Me la asustaba Básicamente Pero bueno A ver Yorick Creo que será igual Que este Es que me gusta Me encanta La skin de Pentakill Que tiene Yorick Es impresionante De hecho Hay un grupo Que es Pentakill Digo De De este Que lo han hecho Los de Riot Games Casi digo Blizzard Y Alguna gente Se habrá quedado Sorda por eso Los de Riot Games Han hecho un grupo Así tipo De música Aquí dentro Del juego Se llama Pentakill Así que si queréis Ver las skins Está Mordekaiser Hola Scroonch O algo así Está también Yorick Y zona Si queréis ver Las skins Acabais Antes ponéis Skins O pieles No se lo sé ¿Verdad? Me dañé Toma 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 Aquí Aquí a la gente Cuando le dices Help Help to the me ¿Qué entiendes? ¿Qué? No, en serio ¿Qué no entiendes? O sea No entiendo ni Papa En serio Soy tan pro Que me voy Antes de irme Estoy sarcástico Son las 12 de la noche Ya, tío Y no Y me estoy cayendo Mordom Eso es el sueño A ver muchachos ¿Qué mierda es el support? Yo no Yo he dicho Myth Hay Top bot Y Un carry O dos carries Hay dos carries Alguno tendrá que ser Support O nadie se ha piego El support Para joder Atrox No sé Creo que Era de jungla O tanque No sé lo que han dicho En el video Porque no me he trago O sea He visto el video Y no he entendido Ni Papa En realidad Sí que he entendido algo Pero Básicamente No No quiero meterme En tantos puntos De personajes Que no me quiero No me quieres Sí, sí Te he dado Te he dado Putosito Putosito Cuando tenga la última Se la va a gozar Blanc Ha abandonado Me voy a cagar en El speeder Que no me toque La torreta Que te reviento Por qué Esta es la partida Que más muere De todas Es decir Creo que se me ha quedado Calago en el stream Y bueno Vamos a beber Un poquito agua Aquí te ha matado el ratón Si os dais cuenta Bueno Vosotros no veréis Al ratón Yo te puse Que al mouse No quiero que sea Bueno Si os queréis descargar En League of Legends No sé O pondré la página Debajo Y os sale un tutorial Dale, dale calor Dale calor No me he descalado No Ni que torreta Ni dieta Que no vengas aquí Tocarme los huevos Y encima me Estirlo Pobrecito Encima me Más Tío Esquilita No sé que le pase Cuando despegas A mi mapa No hay No tener cuidado Pobrecito Madre mía Esto es Puto Spider-Man Este de los huevos Pero porque Yo lo que no entiendo Es por qué se va la gente A mi Pues me ha pasado Wow Chinchito vuelve Con Blizzercat Es impresionante Bueno Yo no entiendo a la gente Porque sigo en las partidas Porque Bueno A estas horas de la noche Y a la una He llegado Estos tres días De selectivo Que teníamos en el instituto Esto a lo mejor Lo estoy subiendo La semana Que viene Hoy es día Pues a ver Da igual No subo Este día que he tenido De selectivo Básicamente Me he estado Tirando hasta la una De la pasada Jugando al Diego Flechette Pero no justamente Para subir Tener Sol Tu torreta Así Te vas a gozar Mira 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 Que se va Hasta acá Que se va Hasta acá Oh Con patacita Si 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 Te dímelo A tu A mi Ya no me lo Puedo A mi Persona Esa Que veis aquí La del otro lado De lo verde Que no me toques Joder Que manía Que venía Por mi Mata Pues Te reviento Te va Ha conseguido Por la mitad Que estuviera Espera Joder ¿Aquí que hay? ¿Cuántos hay? Aquí hay dos Tío Incapaz de venir El Timo O este Hija de Puta Un enemigo Es sin Hija de Su madre ¿No? La madre La Vale Y ya sabéis Que si llegamos A A A A A A A mil Suscriptores Podré hacer Directos Nada más llegué A cien Suscriptores Os lo juro Que haré un Directo Posiblemente En YAMON Posiblemente Donde sea La partida Con TARMONT O Con Buscar a gente Por el Instituto Lo que sea Para hacer Ese Directo En Grupo Y Matar A bastantes Guirufos Como me está Matando Aquí A mí De los huevos ¿Por qué me Fís Fumita Ahora que pienso Que no Que no Que no Que no Que no Que no Están mirando Un video De las maestrías Y todo el Rollo Pero O sea Se ha quedado Esta es la maestrías De no sé Que aquí Acabo Dale calor Dale calor Pero es que La putada Son los ataques A distancia Que tiene La Esa Que Hay un ataque A distancia A más De pago Podrían aceptar Que Gente como No sé Comete esto Comete esto Comete esto Cogos A comenta Me mata Me mata Me mata No 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 Por qué Por qué Hostia En serio Trizana Con Pelo Verde Rosa Pelo Rosa Guau Me voy a descargar Un programa Esto lo digo así Creo que Es legal Que puedes poner Skins a tu A tu personaje Las que tú Quieras Me voy a descargar Y voy a poner Una skin chunga 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 De Garen O sea Que el tío Este así Conforme está Pero con Una espada Una guitarra En forma de H Una gilipollez Mía Seguro que hago De las que hago Normalmente Pues de esas Ahora viene Astio Que pasa Aquí Festuki De ataca A distancia O que Joder Me tienen manía Que me ayuden Joder Deja esta zona En paz Tío Que support Si no tiene nadie Como come los mocos Básicamente Básicamente no Te puede cascar De lo lindo Pero Tú lo sabes Yo lo sé Te mato Te mato Te mato Uy Pero porque le he quitado Tan poca vida Tío Sube de nivel Sube de nivel Vete de aquí Vete de aquí Que ahora viene La zorrita La otra Y no No para Deja de Puñeta Help To me To me O sea Y ahora mismo Era Era los de Bot Y flipaban Los que estuvieran No os acerquéis A la puta torreta Joder Que tendéis Por eso Vale Me voy Me voy Que destruya la torreta Yo su puta madre ¿Por qué me ha dado la ulti tío? F F Dale calor Dale calor No Pero por qué a mi tío Es que nadie Joder Nadie me ayuda Tío Digo Help to the meat Es help to the meat Nos van a comer por el centro El otro día hice una partida Que el tío tenía Mumu Y él y yo nos hicimos Nos comimos todo el meat O sea Todo el centro Básicamente en España Pero vamos O sea A Mumu y yo A Mumu y Garen Básicamente Es una combinación Bastante Pero No voy a decir Muy OP Pero está bastante bien La combinación De ulti Y todo el radio Que no quiero aburrir Con eso Pero bueno Está bastante bien Dale calor Dale calor No te voy a pegar Hombre Alguien se ha decidido No A nivel 7 No te voy a pegar Vamos Dale 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 Pero tíral ¿Eh? Dale Mira No 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 Corre 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 Como nunca has corrido O como nunca has corrido Depende Y ya Todo 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 Habrá gente que la acabo de traumatizar Yo como hago el spin final Welcome to the jungle Para Pintan Para Me voy a ir a picar Dos días ¿Por qué van a venir? Hombre Uno de los niños ¿Cuál torreta? Ah La de arriba ¿Por qué digo jungla? ¿Por qué digo jungla? Eso Me la repan Pintla Básicamente Vale Tres Puto teddy De mierda De los huevos Este Hombre Amiga ¿Qué tal está? Le hago la ulti 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 La ulti La ulti La ulti La ulti La puta ulti Hostia Ahí Buena Buena Si Puto teddy Tío Puto teddy Eso lo tendría que poner En todos ¿No? Enviar equipo Enviar a todos El chat entre equipo Está deshabilitado Para habilitar El chat entre equipo Ve a más opciones Cómeme un huevo Más opciones Vete a cagar Ejecución Pero si Joder Por arriba Guay Pero por el centro Ahora suena Tío En serio Joder ¿Cómo ha tocado El día perfecto A mí O como es una cosa Bueno Sigo con 9 FPS Es jugable Jugable Es A ver Suena Bonita Vete de aquí Cagando Hombre Puta Annie De mierda Joder Que asco Que da Como un pegamento De arriba A abajo Super culo ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De, de, de ¿Qué es la D? ¿Qué es la D? Dale calor Dale calor No le de tanto calor Que te aguanta ¿Qué haces un puto El niño Tío Qué manía de pegarme Que tiene Joder Todo el mundo me pega Mamá Todo el mundo me pega Joder Esto por aquí Matamos a este Suprimos de nivel Hacemos giro Media vuelta Nos vamos corriendo por aquí Y le hacemos el remate Que me mata Me mata ¿Cuántas nueve muertes? Esto ¿Por qué no me he comprado vida? Para, para, para Para, para Y este que Es que No entiendo Esta gente ¿Qué mierda hace? O sea Te metes a una partida Después te desconectas Sabiendo que te vas a ir a dormir Porque sabes que te vas a ir a dormir Son las 12 de la noche Various No Various Cilipollas Bueno, vale, vale Mientras no me llame a mi Top Eh Top No 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 Como me diga algo a mi Le digo Timo Julf Madre Capullo Eh Tu torreta ha sido destruida Esto Dos versus uno Igual a Nob Madre mía Yo te digo Various Nob Es que hay gente que Critica o no sé ¿Qué rollo? Sabes Y no sé qué Se montan en las películas Y después Esa gente Es la que falla Todas Tengo la ulti Bonita Tengo la ulti Te mato, te mato, te mato No, no, no No te dis No te dis No te dis O sea, de aquí 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 Y si me voy por arriba Con Con My friend A la maestro Y ya Lo que me faltaba Tócate los pies O sea Ahora me Madre mía Y yo pendiente De centro Tócate los webs F F F F No Y aquí llego yo Ahí con toda mi arma Cariño Vamos a jugar No me jodas Es que No es Es que Está Está bastante OP Porque tiene Una habilidad Que recupera vida Es Lo que me ha costado Llegar hasta ahí Y después me mata Eso No No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido He cambiado de estrategia Ya no voy a comprar Ni esta Ni esta Creo que era Voy a comprar esta Que tiene bastante Cosa Y bueno Y es bastante cara Aparte De Más cara que nada Pero Bueno Se compró Món 4 Que vuelve O nos comemos Los Mucos ¿Dónde vas? ¿Dónde va el Master G? ¿Dónde vas? Pata liebre Pata liebre Ven para acá Bonito Voy a hablar de lo lindo Un fantasma aún Chaval Que vida Ya ves Me la suda Bueno Me voy de aquí Me van a empezar a cascar Un poco callar Pam 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 A mí me gustaría ver A Master G por aquí A darle una sorpresita Hola amigo Tum Me hago No entro a la jungla Porque puede ser una Agurrada Es que Paso de ir con Annie Que destruya la torre Tito lo que quiera ella Por culo Tranquilo amigo Heart Tricks Yo te ayudo Pequeño Sanguangu Que dicen en Mi pueblo Por lo menos mis padres Y gente que conozco Es que no lo entiendo No, no lo entiendo Es que no lo entiendo Dale calor Dale calor Dale calor Vamos, vamos Puta madre La discoteca Disco es tú Baila el bugaloo Dale calor Dale calor Tenía que haber pegado Ahí está Eso Arte Eso te vas No es Está bastante OP Bastante 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 Lago la ultima Lago la ultima La del mono Lago la del mono 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 No, no JG no te Si, si, si Que puedo Si Oh, gracias Gracias Pequeño Arte Vale Esta es la hora De que me matan Y no me había dado cuenta De la vida que tenía Por eso es el Pro Ah, miras tú Antentos a mi ingles Perfecto Oere Aere Aere Drea King Alguien me dará la razón O me he equivocado Una vez Son posibilidades Que Rendición 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 Y aquí se acaban las partidas Que son veint Esta será una de las partidas Más cortas Uy, eso espero La de 45 minutos En realizar La tarde Un porrón Hola amigos Ya he llegado Nos voy a dar Por culo Bastante Para acá Para tal Pero guapetón No he de aquí Cagando Porque me atacan Me atacan Me atacan Me atacan Put Es que Estaba en tope El nuevo personaje Pero me atacan O es por el Esto O no Cuando tengáis Hay gente Que ya lo tendrá Descargado No sé exactamente Si lo tenéis descargado Ok Pero cuando tengáis El El League of Legends Os vais a Skins Y ponéis A buscar Que os saldrá al lado Y ponéis Pentakill Y os miráis La de Yorick Es por lo menos A mí La que más me gusta Por lo menos Porque parece Slash Y es uno de Ídolos Pero No es un ídolo Pero el que más me gusta Por decir Uno de los guitaristas Que más me gustan Después está Angus Young De ACDC Slash Que era de Quinsal Roses Y bastante Gente Más como Ya no me acuerdo El nombre Entro Y ahí A tope Con los tres A tope Con la copa ¿Qué haces Lucerita? ¿Qué haces? Me está vacilando A ver Otro que me vacila Aquí me vacila Todo Dios Te voy a dar Pulsas Venga Mátalo Harto En serio No me jodas Dan Trece muertes Ni más ni menos Trece muertes Cero Asesinatos Y cero asistencia Soy así Profesional Cuando empiezo Viene una partida Tampoco Que la acabe Muy bien Pero bueno Otra Ah vale Otra Nos van a entrar Y les voy a dar Por saco No No sé para que me hago El chulo Se van matando Tien veces Pero Y ahora nos rendimos A rendir Voy a dar Perfecto In the perfect Que Hunder 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 Dale calor Dale calor Que hago una muerte Una puta asistencia Sí Eso mola Controles Una puta asistencia Hunder No Dos Qué guay Lo que me he llevado Me he llevado Me he hecho lo del pulpo Voy a decir la rima Porque Resultará bastante El hombre que no caminaba Y se resbalaba Tranquilo que ahora entro yo ahí A lo peonza Y punto Y pelota Yo no sé por qué la gente no viene por las ruas Casi Ah Espérate Espérate Ahí Ah Entra el Minion Entra su Como siempre Está bastante chetao Está bastante cheto Hostia A ver Si le faltaba No Bueno Bueno Entramos Una entrada Una entrada La peña que hay ahí No me gusta Para nada Hostia Si que viene gente Que no toques el piano Que no es hora de tocar el piano Cojones Uy tío Por qué mierda No lo vamos a hacer Ah Ya ven por el culo Bueno Pues tenga la ulti Le doy Perfecto A ver Me voy Me voy Me voy Ay ¿Por qué no he tenido la ulti Por qué no la tuve A tiempo Güey Y ya está En el momento Está bastante bien Pero bueno Como ya sabéis A nivel 12 Haré otra partida Así que Yo estoy Esto se va a acabar Dentro de poco Así que A nivel 12 Haré otra partida La semana que viene La otra O algo así No sé Cuando la miré Bueno Como ya sabéis Y como siempre os he dicho Que cuando acabe esta partida Ya no puedo grabar más Bueno chavales Nada más Acabe la partida No voy a decir nada Solo si os voy a dar like A ver Y si os suscribáis al canal Si no lo estáis Ya está Lo digo ahora Porque después a lo mejor Me pide a contratempo Y no sé Como está la cosa Poco arriba Poco arriba Nos vamos Poco arriba Al francés ¿Los franceses hablarán inglés? No solo hablarán francés Es una pregunta que me hago Estoy lagueado Tú lo que eres No Te mire No No Juega al Minecraft Y la vaca se me dice Y le dicen No ¿Por qué tengo En el nombre del rey? Ya para Se ha demostrado En el vídeo Se ha demostrado Que se me ha quedado Tu paro Pero por dónde Estamos destruyendo Viene el vídeo A ver Control W Hostia Este no es de los míos Venga bien Chulo Ven Vamos a darte Calor De lo bueno Sube Y aquí Mandando a los Pequeñajos Como Gran Como ¿Cómo correr? Está bastante cheto El personaje este Dar Baja mía Baja mía Baja mía Baja mía Baja mía Baja mía ¿Dónde se llama Este Vale Ahora Entramos Pero vamos a sacar Un tal Woody Vamos a saco Paco Y no se llamaba Francisco Porque le daba pena A su cara Joder Hermano No me jodas Gese Ani no Por favor Ani no Oh Zona Oh Ani no Dale calor Dale calor Que yo le voy a Que no quiero Remedir Joder Con un huevo ahí Al poco no lo había ganado Vale Ahora si que me voy yo Lo que llego es ¿Qué? Cargando leche Tu 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 ¿Por qué me sirve mástercin? él Tull tullí 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 El Tu ti Lurí Totindi Si me giro Pero es que la ultima la tengo que preparar Y a la ulti Mate La tengo Y a tope de Power Si, buena esa La soy hijo de puta Ala, tócate los huevos Alguien más Quien se apunta Le quito vida, le quito vida Venga Minion No me puedo ¿Qué es la forma? ¿Qué es la forma? Me acabo de enterar de que Ellie se puede transformar En la negociación ¿Qué es la forma? ¿Qué es la forma? El milagro de Xil Básicamente Bueno chavales Ya sabéis Como os dije En algunos tiempos Nunca Siempre se gana Y siempre se gana No puedes tener Un plazo fijo De ganar y perder Así que Entro al ataque Ahora Tendré que poner música de Rocky Y la pondré Ok Ok Tendré que ver Tendré que ver Tendré que ver Noies 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 Atacan, matacan Noies Noies Que no te puse Pus będzie Ni idea Que no te puse Que te puse Ni idea Que no te puse Por ejemplo Que no me pierdas Noies Ah, pues mira Esto es que le pago Tu Guau Y ya te impieres La guante Noo Noo O Bahá Founder Nivel 16 Yo ya he Me Vale Bueno, bien. Nos vemos en otro siglo. El culo. Venga, os voy a dar calor del bueno, papi. Mira la ayuda que me viene a la gente, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Por qué tengo que subir? Quiero subir la gulky ya, joder. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal estás? Ni hola ni nada, ¿no? ¿Visitas? ¿Para qué? ¡Joder, Dios mío! No hay nada de los huevos. A ver, huevos de cernos. ¿Nadie más? ¿Nadie más guapo? Yo no, nada más. Soy tan chulo como mi pirulo. O sea, chavales, como ya sabéis... Es que no sé... Está le ha costado muy mal. Está le ha costado muy mal. No sé por qué... Vale, chavales. Sí. Aquí se acaba el juego. Aquí se va. Una vez que te lo tengo que poner en el estudio. Vale, yo a los pros ahí con mi ulti. Y nos queda la gana aquí. Eso es lo que pienso, de acuerdo. No todas las ataques. Un nivel tanto... No me vendría nada mal. En nombre del rey. ¿Dónde vas, pata libre? No, torre. Ah, vale. Por allá. Por allá. Ah, que no se hizo otro. Toque se lo doy. Está ahí, donde lo voy. A mí me ha moviado. ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no. No te doy calorcito el bueno. No te doy calorcito. No, 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 no. No te doy calor, no te doy calor. No te doy calor, papito. No te doy calor. No te doy calor. No te doy calor, papito. Joder. No hay 17 muertes tampoco. Yo ya lo he dicho. Cuando pierdo, pierdo. Y cuando gano, gano. Tampoco me voy a cabrear, ¿sabes? Joder, 34 minutos. Estos vídeos os aseguro De que serán larguísimos O sea, lo que dure una partida Y lo que ponga de De entrada y de salida Cuando pongo dale a like y suscríbete Del final No sé que música queréis que le ponga Así que la que más os guste No iré por semana o sea Voy a hacer un concurso Enviadme música Por donde me enviáis música Por mensaje privado de De Youtube o No, bueno, no, por ahí no Sí, por mensaje privado de Google De Gmail Os dejaré, bueno, si No sabéis como ver el Gmail Lo dejaré debajo En la descripción me enviáis la música que os guste El link del videoclip, más que nada Porque así no Yo me llamo a descargo directamente Oh, a tope con la última Oh, van a borcharse los ojos No, pero hablando claro Por qué No, si vamos a matar Cuánta vida Cuánta gente Cuánta gente Cuánta gente No tengo No tengo No tengo No tengo Mierda No lo tenía Bueno, chavales Aquí veréis Mi afán de destrucción Masiva Bueno No me ha ganado Bueno, chavales Como ya os he dicho Dadle like, favorito Suscribíos al canal Si no lo estáis Y venga, chavales Hasta otro vídeo que durará Shabbat Jajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.